Hola, buenos días ¿Qué tal la noche buena? ¿Qué tal hemos pasado la noche? ¿Bien? Imagino que en familia todos Y bien, nosotros también Muy bien, gracias a Dios Familia todos juntos Y hemos pasado una noche bastante Bastante feliz y bien Espero y deseo que todos vosotros también Pues mirad Estamos, que como Quedan siempre restos las cosas como son Ha quedado también carne, ha quedado de todo un poquito Y a mi me han quedado estos Poquitos gambones Y estos langostinos y eso Y digo, esto pues la verdad que Lo mismo dejo algunos Que lo mismo mañana hago Unos Unos fideos chinos y voy a dejar unos cuantos para mañana Pero con todo y con eso voy a gastar Que ya solamente hoy en casa Hoy solamente estamos tres para comer ¿Vale? Ya el día uno nos juntaremos otra vez todos Entonces pues mirad lo que voy a hacer Pues como tengo también aquí un poquito de majado Que también me sobra la noche Pues aquí llevo Lleva Perejil Ajo Machacado Y aceite de oliva ¿Vale? Entonces que voy a hacer Pues ahora en vez de hacer los asinteros Como los hice anoche Así al esto Ahora se los voy a quitar Le voy a quitar todo Los voy a pelar Y los voy a hacer con el majado Y también le voy a echar unos langostinos Que lo podéis hacer perfectamente ¿Vale? Lo podéis mezclar Que sale exquisito La única diferencia Que esto al estar crudo Lo pondré un poquito antes Y después agregaré Los langostinos Porque los langostinos Lógicamente están cocidos ¿Vale? Que los cocí Porque yo el marisco Lo compro congelado Crudo Y lo cuezo yo ¿Vale? Entonces pues eso es lo que voy a hacer Lo voy a pelar Y ahora ya Os digo como lo hago ¿Vale? Pero para que veáis que Pues para aprovechar Lo que lógicamente sobra ¿Vale? Porque ya le está recongelado No se puede congelar otra vez ¿Vale? Así es que Hay que gastarlo Dejaré unos poquitos Para hacer mañana Unos Ya no os diré la receta ¿Vale? Haré unos fideos chinos Pero este viaje En vez de ser con Con el pollo Con el pichuco de pollo Va a ser con unos langostinos Que ya veréis que ricos que salen ¿Vale? Así es que Ahora Ahora nos vemos Voy a pelarlos Pues mirad ¿Veis? Vendemos nuestro fuego Esto es tan sencillo como esto Vendemos nuestro gambón Que lo he partido Nuestros langostinos Que lo es esto ¿Veis? He dejado unos poquitos Para mañana Como os he dicho ¿Veis? Para Para hacer nuestro esto Cogemos Y le agregamos Lo que tenemos aquí Una cantidad Como es aceite ¿Vale? Que se nos caliente Un poquito Lo dejamos Que se nos caliente La cantidad Llevará como Mirad Como tres cucharas De aceite Esto Lo dejamos Que se caliente Esto como lleva También ya Lleva sal También No necesita Eh Batados Porque esto Tampoco necesita Ya La mochina Como está Cocida con su sal Y esto ya Como la poquita sal Que lleva aquí Tampoco va a necesitar Nada más O sea Ya con esto Tenemos suficiente ¿Vale? Agregamos Estos gambones Que se nos van a hacer Aquí En nada Eso como está Cocida O va a ser Nada Que le dé calor Nada más Y no Y no porque sea Gambón Ni sea langostino O sea Porque queda juntito Va a estar Estupendamente ¿Vale? Ponemos el horcito ¡Oh! Que bien Que rico Y ahora el horcito Por favor Un poquito la vuelta La campana Ya la campana Le doy un poquito Flajita la campana Lo que tengo Y esto está ya Porque esto El marisco es Ya sabéis El marisco es Que toco el calor Voy a coger Otra cucharada Ya que lleve Mayormente perejil Y el aceite Que lleve Que lleve Más perejil ¿Vale? Así Así Ahí es Esto Ahí Ay Por favor El horcito Esto es De bien El horcito Espera esto No podéis Hacer una idea Por favor Y esto Lo tenemos Bueno ya Emplatar Y listo Voy a coger El horcito También Listo Vale Y listo Bien Y esto Lo tengo Soltamos Ponemos Un plato Un poquito Bien Y aquí En otro Vamos a poner Otro poquito Vamos a poner Dos En dos Para que lo veáis Aquí Otro poquito Y esto Lo ponemos Por encima Que esta salsita Está De bien Os lo puedo asegurar Esto está De bien Ahí ¿Veis? Esto está Que no os quiero Le contar ¿Vale? Probar Hacerlos así Que de verdad Que Y el marisco Sale estupendamente Que cuando sobran Así que La verdad Que sinceramente Es otra manera De prepararlos De gastarlos Y si os han quedado Pues ya sabéis Son cinco minutos Es otra manera De comerlos De presentarlos ¿Vale? Y nada Que es un placer Como siempre Haceros cosas sencillas Y De aprovechamientos Que nos vemos Hasta la próxima Que paséis Buen día De navidad ¿Vale? Y nada Y nos vemos Un saludo Acordaros de mí Ya sabéis La campanita ¿Vale? Adiós Nos vemos En la próxima Adiós